Este fin de semana se llevó a cabo en el Gaspar Mas, una clínica del campamento Rolando Cantú. Niños y niñas compartieron la experiencia de interactuar con algunos jugadores del equipo jatenales de Arizona de la NFL, como Jason Babin, Shane Boyd, Eduardo Castañeda, Jack Brewer, Chris Cooper y Barrett Green. Siempre es traer a 8 o 10 jugadores de la NFL para que convivan con los niños regiomontanos, sobre todo que estamos en una clínica con fundamentos, drills y el hecho es que ellos aprendan aquí el día de hoy y esto lo regresa en el campo de juego donde cada uno, a cada club que pertenece y así puedan mejorar su fútbol americano. Cabe resaltar que después de 7 años del campamento Rolando Cantú, por primera vez asistieron niñas a dicho evento. La verdad está muy divertido y que bueno que nos dan la oportunidad de entrenar con gente que sabe, porque que bueno que le dan la oportunidad a las mujeres también de estar aquí, de los equipos de Tocho, Bandera y eso. Y no se diga de los pequeños, ya que en todo momento mostraron su talento y entrega en este deporte al lado de sus jugadores favoritos. Hoy olíos pero me dicen rojo. El mejor de la NFL, inspirado por ellos. Con imágenes de Santiago Arriaga, para Fuerza Informativa Azteca, Aishel Monserrat.